hola amigos pues hoy tenemos un nuevo vídeo sobre todas las novedades y todas las noticias hasta el día de hoy sobre call of duty mobile y como como ya lo vieron en el título lo principal es que activision está eliminando las cuentas y así es amigos ellos mismos lo han confirmado mediante sus cuentas diferentes cuentas en redes sociales explicando diferentes puntos de por qué lo están haciendo ya se los voy a contar lo que tengo que quedar claro es que no importa tu progreso no importa el tiempo que tengas jugando no importa tu rango no importa nada nada lo que le ha admitido de dinero no importa nada en este caso tu cuenta va a ser baneada por los siguientes motivos entonces pues se confirma lo que tantos estuvieron especulando y esto viene muy de la mano con el tema del ghost que todo el mundo se volvió loco al quererlo tener y creo que pues hicieron cosas ahí que no que no se vieron y pues algunas de las de las consecuencias pues van a estar a continuación y como les repito activision lo confirma y activision también lo advierte para quienes todavía no tengan problemas en su cuenta de baneos o de fallas más más avanzadas o más que realmente te hagan que no no puedas ya ni jugar en tu cuenta esto lo digo porque sean se han presentado algunos vídeos y algunos algunos usuarios lo han reportado de esa manera entonces pues bueno en sí es que se va a banear tu cuenta y tienes que tener mucho mucho cuidado si no quieres que te suceda te repito no va a importar activision no le importa tu cuenta si tienes si eres el más pro de todos o si tienes todas las skins o si tienes todo el dinero y las monedas dentro no le va a importar entonces para que no no hay este como que un reclamo ni ni algo para que te la puedan regresar entonces pues tener mucho cuidado con eso y pues nada lo primero que anuncian es es precisamente todas las cuentas que quisieron desvincular su cuenta de activision y volverla a vincular para que tuvieran los regalos de recompensas en este caso la ghost pues esas son las cuentas que se van amigos lo confirmaron que así va a ser entonces es creo que hubo mucha información de advertencia que que no se iba a llegar pero pero pues no se sabía cuando ni hubo nada claro mucha gente estuvo a la espera entonces la gente que no estuvo a la espera de la que intentó van a bajar otra versión con bpn es la versión china e incluso les digo quisieron desactivar su cuenta de activision y volverse a activar para ver si funcionaba y lo único que generó fue que se banearan estas cuentas entonces amigos esa fue la principal de las razones para que activision tomara medidas y con ello pues pues pasó a suceder todo esto entonces pues creo que el problema fue en la gente que no quiso esperar un poquito que de plano por una skin se volvieron locos y hicieron todos esos procedimientos y pues no 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 les va a ir nada bien con su cuenta porque va a ser borrada definitivamente los problemas que también presentaba recientemente era que no te habría ni siquiera tu cuenta de facebook ni tu cuenta de correo con la que habéis vinculado porque esto ya habla de que está tu cuenta baneada entonces tienes que ingresar así que todos los datos de nuevo y volver a empezar de cero ya por ahí aparecen varios usuarios que ponen reportan su cuenta en días pasados con con niveles incluso hasta de 150 y que ahora ya lo encuentran en menos de en cero en cero perdón totalmente como una cuenta nueva cuando la vas abriendo entonces pues bueno amigos ese fue el pequeño o el gran problema para muchas personas de perder su cuenta al desvincularse y vincular su cuenta de nuevo generaron este problema y perdieron su cuenta definitivamente y pues nada esperar mañana mañana llega el gran evento no lo olviden mañana 8 de enero del 2021 vienen nuevas recompensas vienen dos personajes muy buenos ya estén al pendiente porque porque están están interesantes seguro les van a gustar y van a van a querer tenerlos vienen obviamente todos con el pase de batalla y con con algunas recompensas entonces nada gratis hasta el momento no se ha anunciado nada pero pero les recomiendo que los que lo chequen y van a estar muy interesantes esos nuevos personajes nueva ruleta este y bueno amigos creo que hasta aquí este vídeo de hoy sólo recordarles que no se desesperen quienes no tienen voz y no hagan cosas raras con sus cuentas porque las van a perder se puso muy de moda ahorita que todo el mundo se puso a bajar la versión china con bpn sin varias cosas y también esto está haciendo generando problemas entonces si está bonita la versión china si tiene más calidad tiene más estabilidad pero pero pues si vas a perder tu cuenta no no creo que valga la pena esperemos que en este mes que ya arrancó el año ya tengamos nuevos parches nuevas actualizaciones nuevas cosas para call of duty que últimamente ha sido muy muy bateado por la comunidad ha habido mucha gente incluso youtubers muy famosos que han dicho que no juegan más a call of duty mobile por todos estos problemas que genera en los últimos en el último mes me atrevo a decir pero pues nada sólo falta queda como esperar a ver qué va a suceder y no lo dudo que reparen todos los problemas y que haya cosas interesantes pronto vamos en el siguiente vídeo amigos hasta luego y nos vemos cercher y